Las invitaciones a ciertos políticos de oposición por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, son una especie de recompensa tras los resultados electorales del pasado 6 de junio y para quitarse futuras piedras en el camino. Así lo considera Mario Alberto Guaracha Larcón, doctor en Ciencias Políticas de la UNAM. Las invitaciones de AMLO a políticos como Quirín Ordaz del PRI, Antonio Echavarría, exgobernador de Nayarit por el PAN, Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero por el PRI, son una especie de pago luego de que esos tres estados, Sinaloa, Nayarit y Guerrero, ganara Morena en las pasadas elecciones del 6 de junio. La más reciente invitación de López Obrador a un político de oposición ocurrió el pasado 17 de noviembre, durante su visita a Quintana Roo. El mandatario mexicano aseguró que convencería al gobernador Carlos Joaquín, quien llegó a la gubernatura mediante la alianza PRD-PAN en 2016, a unirse a su administración cuando termine su mandato en entidad, lo cual ocurrirá el próximo año, cuando se lleven a cabo elecciones. El doctor en Ciencias Políticas de la UNAM subraya que Andrés Manuel López Obrador es pragmático en la confección de sus alianzas. Él sabe cómo tejer y cómo caminar estos asuntos de las mayorías, los apoyos, los tiempos legislativos y electorales, la retórica. Esa es su personalidad política y así es como ha construido su carrera. Operar así no es poca cosa ni fácil, se requiere talento y López Obrador lo tiene. Sus invitaciones pretenden sumar aliados para quitarse futuras piedras en el camino. Ya es la segunda parte de su gobierno y las alianzas ya tienen como objetivo único apoyar las consolidaciones de sus compromisos y sobre todo en la asociación en el gobierno federal y en ese sentido es preferible tener de su lado a figuras que pueden ser competitivas electoralmente y o con base social. Al ser políticos de oposición es también un claro intento de dividir a la oposición rumbo a la elección federal. La división o cooptación de la oposición se realiza a partir de incentivos. Soy Sergio Masté para Grupo Contrapunto. ¡Suscríbete al canal!